Amor, Jack Beats Perros del barrio, del barrio, del barrio Pero me la rifozo Hay muchos contrarios, contrarios, contrarios Pero la nave gozo ¿Y a mí qué me va a contar si todo ya lo he vivido? Desde el barrio bajo cantando lo prohibido Desde bien morrío Afine el colmillo Guaya mi nudillo Prendido como cerillo A mí ninguno me la cuenta Como Don Ramón no pago renta Si entras para el barrio, güey, no la cuentas Tomando un julio del 70 Soy de los 90 Con los de 50 El terra está caliente por si se da cuenta Que los que dicen serguero no son los que te aparentan La cosa está bien gacha para que lo sienta Todos me conocen y en el barrio saben que 40 Simón, desde el callejón, pa' tu callejón Me dicen Shenlong por sacar tanto humo del pulmón Con este jabón, creciendo a lo grande como el Cali Con el Danipi radicando aquí en Mexicali Simón, desde el callejón, pa' tu callejón Me dicen Shenlong por sacar tanto humo del pulmón Con este jabón, creciendo a lo grande como el Cali Con el Danipi radicando aquí en Mexicali Perros del barrio, del barrio, del barrio, pero me la rifoso Hay muchos contrarios, contrarios, contrarios Pero la nave gozo ¿Y a mí qué me va a contar si todo ya lo he vivido? Desde el barrio bajo, cantando lo prohibido Desde bien morrío Afilé el colmillo Guachaminudillo Prendido como cerillo Aquí mientras se duerme en el barrio está ardiendo Unos forjando, inhalando y gotas corriendo Así vivimos cuando nada andamos haciendo Y si llegan los contrarios, pues vámonos riendo A ver cuánto nos toca Hablar tanto me choca Es normal para nosotros, para otros es vida loca Visto solo, visto en roca Quítame el sabor de boca Que no siento tu amargura Entumido por la coca Si te desconocen, créeme, no la contarían Con hielo en la cabeza, siempre con la mente fría Con venda en los ojos, nunca miramos el mal Nunca confíes en nadie Bien homies, vienen homies, van La calle es la misma En LA, en Chicali, que Monterrey Mi carnalito es ley, es ley, es ley Andamos sobre lo mismo La chuleta es ahumada Richard, diles trucha Que la vida es prestada Perros del barrio, del barrio, del barrio Pero me la rifo solo Hay muchos contrarios, contrarios, contrarios Pero la navego solo Y a mi que me va a contar si todo ya lo he vivido Desde el barrio bajo, cantando a los prohibidos Desde bien murrillo Afilé el colmillo Guachame nudillo Prendido como cerillo Prendido como cerillo Gracias.